Mejoran, perdón. Uno nos cortaba las manos y otro de los patas y lo colombiábamos a la manera que se aventaba hacia abajo y los cuerpos rodando llegábamos a donde ya llegan los planos. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedra, en la manera que quedaba un círculo de pura piedra y allá encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos, la circulación a común, así. Como plancha y yo después así se quedó en los cuerpos y ya debí ¿Le rociaron algo? Sí, luego el huasaco con el lice de gasolina de cual nos bañaron los cuerpos ahí y después la plancha, el lice de gasolina y